Los trabajos de ampliación de la Casa Central de la Cooperativa Universitaria siguen el cronograma establecido. La conclusión de la obra está prevista para finales del 2022. Una primera etapa de esta obra de ampliación de Casa Matriz concluyó el año pasado. Eso concluyó y se entregó, nuestra empresa contratista lo entregó en tiempo y forma, inclusive con un adelanto de tres meses de lo que estaba previsto contractualmente. Y ahora tenemos el nuevo contrato que sí arrancó a finales prácticamente el año pasado y que está estipulado como para finales del año siguiente, ¿verdad? 2021 estamos, 2022. Pero así como vemos que avanzan en su trabajo, yo creo que también de vuelta vamos a cerrarlo con un adelanto en esa entrega. Gracias.